Entonces, hoy día vamos a hablar de las metrorragias del embarazo en la segunda parte, que es las metrorragias de la segunda mitad del embarazo. Entonces, los conceptos, a recordar lo que hablamos ayer, la diferencia entre genitorragia y metrorragia, la genitorragia es todo sangrado que consulta a la paciente y metrorragia cuando ya objetivamos que viene efectivamente desde la cavidad uterina. Entonces, en la segunda mitad del embarazo, vamos a tener distintos razones por las que pueda presentar sangrado a la paciente, donde podemos tener que hay una placenta previa, un despremenimiento prematuro de placenta enorme inserta, una roturotelina o alguna metrorragia hepática que nunca vamos a encontrar la causa, generalmente son sangrados escasos, intermitentes, una rotura de vasapreya, rotura del seno marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son como las principales. Y los dos pilares fundamentales al momento de enfrentarnos a una metrorragia, es lo mismo que comentamos con la metrorragia del primer trimestre, que primero hay que ver si está estable o inestable hemodinámicamente. Si está inestable, primero tenemos que estabilizar a la paciente y luego estudiar y manejar. Y si está estable, vamos directamente al estudio y al manejo. Entonces, las metrorragias son una de las primeras causas de mortalidad materna en los países menos desarrollados. Y en las embarazadas, vamos a ver que se presenta la genitorragia en un 10% de ellas y la metrorragia en un 3% de ellas. Metrorragia en general, se presentan aproximadamente entre 2 y 5% de las embarazadas. Es la primera causa de mortalidad materna a nivel mundial. Y es importante porque afecta directamente a la muerte y mortalidad perinatal. Ya que como vamos a ver, puede haber o sufrimiento fetal, o vamos a tener que interrumpir el embarazo en el momento previo a la madurez. En Chile corresponde una de las primeras causas de mortalidad materna después de la hipertensión del aborto. Y tenemos que diferenciar siempre entre un sangrado ginecológico o obstétrico. Entonces, vamos a ver las causas de metrorragia, que son las que nombramos recientemente. Otras causas obstéticas de sangrado, vuelve a estar nuevamente el tapón mucosa como genóstico diferencial, ruptura prematura de membranas, cualquier causa ginecológica, tumoral, infección del cuello, pólipo, alguna laceración, o hexaginecológicas, como siempre hay que evaluar la vía urinaria y el tránsito digestivo. Ya acuérdense que una síntesis urinaria puede presentarse con hematuria, así como un tumor vesical, o rectorragia por hemorroides, o una hemorragia digestiva baja no diagnosticada, con alguna cosa no diagnosticada previamente. Ya siempre hay que ver de dónde viene el sangrado. Entonces acá podemos ver distintas causas ginecológicas, como la cervicitis, acá la inflexión y la inflamación del cuello, algún cuerpo extraño, por ejemplo acá, algún pólipo como que se va acá saliendo de la oricia cervical externa, varices vaginales, laceraciones, etc. Y dentro de las causas obstétricas, que donde el sangrado proviene de la cavidad, las causas más frecuentes, vamos a ver el desprendimiento prematuro de placenta norma incerta, y la placenta previa. Y el resto de las otras causas que nombramos previamente son las menos frecuentes. Podemos diferenciarlas también si se generan anteparto o intraparto. Donde anteparto vamos a ver esta metorragia idiopática, que como les contaba, es la que se presenta esporádicamente, pero nunca encontramos la causa, no está asociada a desprendimiento, ni a placenta previa, en la rotura, no está asociada a nada de las causas comunes. Ya no vamos a encontrar la causa, solo que la placenta sangró o sangre intermitente, pero no tiene ningún otro síntoma. El desprendimiento de la placenta y la rotura de membranas. E intraparto, lo mismo, el desprendimiento de placenta previa, rotura uterina y basa previa. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Al manejo general de la paciente, siempre tenemos que ver el sangrado. Proviene de la cavidad, efectivamente, por lo tanto vamos a hacer una especuloscopía para ver que no haya alguna otra causa de sangrado, ya sea vaginal, cervical, cuerpo extraño, etc. Y una ecografía, primero que nada, antes de taxar. Ya, porque primero hay que ver si la placenta está previa o no. Porque si una placenta previa, y está, por ejemplo, un poquito dilatada y la pactamos, vamos a tractar la placenta y vamos a hacer que sangre aún más y vamos a terminar quizás en un parto prematuro que pueda haber aguantado más esa placenta previa. ¿Ya? Ver efectivamente si no es extra ginecológico como de la vida urinaria al tracto digestivo y descartar obviamente las otras causas que es efectivamente tapumucoso, lo que estamos viendo, que es como una mocosidad teñida de rojo o con estrías con sangre o un poquito de sangre, pero es una mocosidad o era pérdida de líquido. ¿Ya? Pero lo más importante es que siempre especuloscopía, ecografía, y si descarto placenta previa puedo taxar. Entonces la ecografía, vamos a ver la localización de la placenta. ¿La placenta está en norma inserta o está previa? Previa quiere decir cuando está inserta bajo el polo fetal en relación al cuello, ya sea cubriéndolo completo, parcial, llegando al borde o unos pocos centímetros a distancia del orísis cerdecal externo. Hay que ver la vitalidad fetal, cómo están los latidos, un perfil biofísico si se puede, que es para ver el estado del feto. Ya vamos a ver, más adelante en una clase yo creo que tienen que tenerlo de monitorización, pero se ve líquido, movimientos, tono, respiración, etc. Tenemos que estimar el peso del recién nacido porque no sabemos si esta metorragia va a terminar en una interrupción inmediata o en los días siguientes o no. Entonces siempre hay que tener el peso para informar la neumbre del líquido a donde está el cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Este es como un esquema para que se guíen cuando estudien. Tenemos una genitorragia en la segunda mitad del embarazo. Acuérdense siempre de hacer una buena amnesis. ¿Cómo es la hemorragia? ¿Cuál es la cuantía? ¿Cuál es el color? ¿En qué momento fue? ¿Fue brusco? ¿Ha sido de a poco? ¿Si está asociada a dolor o no? ¿Si tiene contracciones? ¿Si tuvo algún trauma? ¿Algún choque en auto? ¿Un golpe en el abdomen? ¿Si siente los movimientos fetales o no? ¿Si ha tenido cirugías previas o antecedentes a algún pólipo? ¿Si tuvo alguna relación sexual traumática? ¿O fue efectivamente por la actividad sexual? Etcétera. ¿Ya? De ahí el examen físico como les dije bueno, examen general y el ginecológico acuérdense que primero es espéculo después eco y después si descartamos presenta previa táctil. ¿Ya? Posteriormente a esto vamos a definir si se hospitaliza o no se hospitaliza y evaluar cómo está la unidad fetoplasentaria descartar otras causas si necesariamente está corticoide si es que en una de 34 semanas se administran y ahí según la evolución es en el momento que vamos a interrumpir entonces ahora vamos a ver cada una de las causas primero vamos a hablar del desprendimiento prematuro de placenta norma inserta ¿Qué es esto? es la separación total o parcial de la placenta desde su inserción en la pareuterina después de las 20 semanas y antes de la salida del feto ya después de las 20 porque uno dice que hasta las 20 hablábamos de aborto se corresponde a uno de los 2% de todos los embarazos y un 50% de los casos ocurre antes de las 36 semanas ¿Ya? por eso es una importante causa de prematurez afecta hasta un 5% la mortalidad materna y tiene una alta morbilidad y mortalidad neonatal por lo mismo ¿Ya? porque si en el momento que se presenta un desprendimiento hay que interrumpirlo inmediatamente independiente de la edad gestacional entonces tenemos el tipo 1 y el tipo 2 donde el tipo 1 es el más común es el 80% y vamos a presentar con una metrorragia un desprendimiento importante con un coágulo grande y el tipo 2 es la menos frecuente pero existe es un 20% que puede tener un sangrado silente y no siempre presenta toda la sintomatología y en un principio la manejamos como metrorragia CD metrorragia idiopática y finalmente era un desprendimiento ¿Ya? estos pueden evolucionar a metrorragia severa como puede que no evolucionen nunca un sangrado importante y uno cuando ya nace tengamos el o sea tengamos el parto revisamos el adolescente y tenemos un pequeño desprendimiento entonces dentro de los factores de riesgo uno de los más importantes como casi toda en la nutricia es haber tenido lo mismo en el embarazo anterior ¿Ya? tienen un 15% de probabilidad de repetirlo si tuvo desprendimiento en el embarazo anterior haber cursado con una rotura prematura de membranas en un oligodromio y con amenitis obviamente aumenta el riesgo de desprendimiento síndrome hipertensivo especialmente la preeclampsia e hipertensión arterial están altamente asociados con desprendimiento ¿Ya? la hipertensión crónica edad mayor de 45 años gran multiparidad sobre distensión uterina y descompresión brusca por ejemplo un polidroamnios que rompa las membranas y una alta probabilidad de desprendimiento porque se genera esta como succión por así decirlo como energía negativa y lo que hace es como al final como llevarse consigo también la placenta por la descompresión brusca ¿Ya? malformaciones uterinas cordones umbilical cortos sobre todo esto es importante en el momento del parto a veces cuando están en el momento del parto y el bebé desciende y hace como una tortillita así como no sé no me acuerdo si se llama así pero me acuerdo diciendo la tortuga de que cuando sale el resinación como que la cabeza empieza a salir y se devuelve la paciente puja y después se devuelve ¿Ya? hay que pensar que puede ser un cordón umbilical corto alcohol y tabaco trombofilias y uno de los importantes que nos está notado acá es el uso de cocaína ¿Ya? la cocaína se asocia altamente a desprendimiento prematuro de placenta mormincepta dentro de las facturas precipitantes entonces más importantes tenemos el traumatismo de gran magnitud como les como como saben ustedes el líquido amniótico es un gran protector del recién nacido sobre todo para aparte de la parte nutricional la inmunidad para la parte mecánica ¿Ya? entonces un golpe suave en el abdomen que chocó con un mueble en la esquina que el hijo menor le pegó un combo una patada en la guata suave no va a pasar nada pero sí con un traumatismo de gran magnitud como un accidente automovilístico ahí sí tenemos que tener la vigilancia por el riesgo de desprendimiento y la disminución brusca del volumen uterino como por ejemplo la rotura prematura de la umbrana el cuadro clínico plástico tenemos que va a ser un sangrado oscuro de inicio brusco y cuantía variable ¿Ya? puede haber un compromiso hemodinámico frecuente va a tener contracciones ¿Ya? la presente va a presentar contracciones o polisistoliesa varias contracciones más de lo normal más de 5 contracciones en 10 minutos 5 a 6 ya de ahí hacia arriba e hipertono es decir que el útero no se va a relajar y de hecho la paciente les va a saber diferenciar con contracciones muy dolorosas que el útero no se relaja puede haber compromiso fetal y obviamente fuete a muerte en tu uterino si el desprendimiento es importante ¿Ya? el diagnóstico es solo por historia clínica bueno además de confirmar que viene efectivamente una metrodagia por el cuello ya a través de la cavidad pero con esto meteorragia dolor uterino hipertonía y sufrimiento fetal desprendimiento sí o sí hasta que se demuestre lo contrario la ecografía en este caso no toma un papel tan importante ya que no siempre vamos a ver el desprendimiento en la ecografía a veces vamos a ver una imagen retroplacentaria ecorefringente sugerente de un coágulo retroplacentario pero la ecografía no nos va a servir para hacer el diagnóstico el diagnóstico del desprendimiento es solo por clínica ¿Ya? acá podemos ver como un coágulo retroplacentario esta es la hemorragia como dentro de los fotilidones y acá un pequeño coágulo que la verdad si ustedes la ven rápido de la paciente porque son pacientes que son de urgencia o sea van a llegar y hay que sacar la bobita inmediatamente apenas ustedes tengan la sospección de desprendimiento con suerte ocupamos el ecógrafo para ver si sigue con los nativos bien y una ecografía normal no descarta el diagnóstico esto es súper importante porque es clásico que digan y la ecografía dice el desprendimiento no no sirve la ecografía solo con clínica ¿Ya? o si les toca en algún momento alguna práctica la ecografía no sirve en cuanto al manejo general es una patología que va a ser impredecible ¿Ya? uno le puede decir a la paciente durante este tiempo puede tener riesgo después se pasó el riesgo no no sabemos en qué momento va a ocurrir ¿Ya? nunca hay que retardar el diagnóstico por una ecografía como les explicaba el diagnóstico es clínico hay que diferenciar un sangrado escaso sin compromiso fetal versus una metraje importante con compromiso fetal ya que si es una metraje importante con compromiso obviamente la interrupción es sin pensarlo ahora ya y ante una sospecha que no estén seguros que son de desprendimiento por ejemplo en los casos estos del desprendimiento tipo 2 que son más silentes era un poco desangrado no tenía la hipertonía prácticamente es como una metraje en estudio siempre si les queda la duda hospitalicen a no ser que tengan un diagnóstico específico ¿Ya? se estabiliza obviamente se deriva si es que ustedes no están en el hospital al centro que corresponda hay que evaluar cómo está la hemodinamia si sangró mucho cómo está su hematocrito cómo está su durefi y obviamente solicitar los exámenes de coagulación porque siempre acuérdense que ante una sangrada masiva existe el riesgo de coagulación intravascular diseminada entonces los podemos clasificar en dos tipos en moderado y en severo moderado de estas hemorragias escasas sin compromiso fetal sin compromiso hemodinámico y que puede seguir este puesto crónico que estamos ahí entre metrolagia idiopática o en verdad un desprendimiento donde nos queda la duda pero el severo que es como el desprendimiento clásico va a tener la hemorragia severa con un hematoma replacentario va a haber hipertonuterino va a haber descompensación puede o no puede haber coagulación la verdad no siempre hay coagulación como súper raro ¿Ya? pero siempre tienen que tomar los exámenes igual al inicio por si acaso entonces en el desprendimiento moderado que no hay compromiso materno ni fetal las medidas son generales se monitoriza se realiza ecografía para estar presentado previamente y podemos ver si es que se puede realizar un manejo expectante si es que tiene menos de 35 a 36 semanas ¿Ya? obviamente como es una metrolagia del tercero o segundo trimestre la catacolis está contraindicada ¿Ya? si tiene más de 35 a 36 semanas ya la indicación es interrupción del embarazo antes de eso se puede hacer un manejo expectante pero más que nada para que alcanzamos si es que es necesario poner los corticoides o ver como va evolucionando acuérdense que un día más en el útero es mucho mejor para el resultado del recién nacido entonces antes de las 35 a 36 semanas lo que sí tiene que ser una vigilancia estricta en el centro de presión terciaria curso corticoidal cuando corresponda monitorizar cada 48 a 72 horas o incluso cada 24 horas dependiendo del caso tanto monitorización tanto con el registro tanto como con la ecografía si estamos sospechando que este sangrado puede estar asociado a una infección intrauterina también se puede hacer una mesentesis pero no es como lo más común la verdad y si la dinámica si hay contracción asociada la colicia está contraindicada pero si uno clínicamente no sospecha como un desprendimiento o es algo leve quizás puede intentarlo antes de las 32 como para dar los corticoides ya pero esos son como casos muy especiales entonces tienen que saber que el metrologia en el segundo o sextimestre es contraindicación de tocolisis y cuanto un desprendimiento severo que va a tener tanto compromiso materno como compromiso fetal se estabiliza la paciente se maneja modinámicamente se interrumpen el embarazo independiente de la edad espacional en el caso de que haya llegado tarde que ya el desprendimiento es masivo y tenemos el recién nacido sin latidos o sea es un óbito fetal siempre se va a preferir el parto normal entonces tenemos el desprendimiento hay que hablar del bienestar tanto materno como fetal si está todo ok y el sangrado es escaso podemos hacer manejo expectante si es menor de 36 o interrumpir si es mayor de 35 o 36 semanas si el sangrado es importante o hay compromiso materno y fetal se estabiliza su parado urgente un sangrado importante sin compromiso materno y fetal en este momento el compromiso materno y fetal va a ser en pocos segundos o pocos minutos ya por eso les diferencio el sangrado escaso leve intermitente versus un sangrado importante ya cuando vamos a realizar la esterectomía en el caso de un desprendimiento existe otra patología que se llama el útero de curva alier donde secundario al desprendimiento se produce una infiltración hemática en la pared del útero y por eso que se ve acá como morado ya esos sangres como que se ven como moretones en el útero y lo que ocurre esto es que o sea lo que genera esto es un inercio el útero no se lo por esta infiltración hemática en la pared muscular el útero no se retrae bien por lo tanto va a continuar sangrando a la paciente y lo único que hay que hacer es si uno ve este útero morado no hay ninguna otra opción más que esterectomía ¿ya? en cuanto a las complicaciones obviamente las perinatales van a ser derivadas de la prematurez porque la mayoría acuérdense que la mitad se va a presentar antes del término va a ser mortalidad perinatal asfixia perinatal paralisis cerebral hemorragia intraventricular y leucomalacia perinintricular estas son las clásicas de prematurez ¿ya? y maternas puede haber un choque hipodolémico en el caso de un sangrado masivo la coagulación intravascular diseminada o una insuficiencia renal aguda secundaria a este choque hipodolémico o un sangrado importante ¿cómo prevenirlo? obviamente teniendo un buen control prenatal eliminar el hábito del tabaco el alcohol la cocaína el uso de las betaminas incluso también para su ciudad asprendimiento y una de las patologías más importantes propias del embarazo que es el sistema hipertensivo con un buen control disminuimos el riesgo de asprendimiento pero si tiene un mal control el riesgo de asprendimiento está altísimo eso con el desprendimiento ¿les queda alguna duda? yo tengo una duda es que no me quedó muy claro ¿por qué está contraindicada la tocólisis en la semana 35-36 creo que era? antes es que lo que pasa es que la tocólisis y la metodagia en el segundo y tercer trimestre está siempre contraindicada porque puede ser un desprendimiento y las contracciones se está presentando como desprendimiento entonces uno hace la tocólisis no para quitar las contracciones para alcanzar a dar el curso corticoidal ¿ya? pero es por esto mismo porque puede pasar desapercibido el desprendimiento entonces solamente antes de las 32 o sea muy prematuro si es por ejemplo un desprendimiento pero que se está comportando como metodagia idiopática que es como un sangrado escaso que nos quedó la duda y que vamos a ver después que era un desprendimiento las metodagias idiopáticas muchas veces después cuando nacen digo oh tenía un cotididón que fue desprendido ¿ya? pero en la metodagia idiopática generalmente si es que tiene alguna que otra contracción y la hospitalizamos para que alcance los corticoides le ponemos la tocólisis pero así es como muy hablado con el equipo porque está contraindicado en las metodagias del segundo y tercer trimestre ¿ya? pero solo en esos casos que el sangrado si eso fue escaso ya no sangra más porque si la paciente sigue sangrando no va a tener tocólisis vaya y lo otro que me quedaba duda es con respecto a la laterización de la retorragia leve o severa o sea ¿hay algún volumen determinado para diferenciar? no no el sangrado es escaso así como que mancha un poco el calzón o mancha un poco al limpiarse el baño pero si está sangrando así que te empapa el calzón y ya lo moderado severo se va para el lado de severo ¿ya? el escaso en verdad uno ve así como ya eso es poco es menos que una regla ya gracias es súper subjetivo ¿ya? pero el moderado severo se va para el otro lado el escaso escaso real ya es como más tranquilizador pero lo que les tiene que quedar en la cabeza que desprendimiento propiamente tal si es un desprendimiento el tratamiento es interrupción pues la vida más expedita ¿ya? normalmente es cesárea porque no están en trabajo de parto pues se está ya saliendo están excultivos obviamente y se pega un sangrado importante que sospechamos un desprendimiento tiene que salir en ese momento el bebé ¿ya? pero por eso normalmente es como cesárea pues si están ya en la etapa final del parto sácala por parte pero tiene que ser ahora ya si no sale en cinco minutos se sale o menos de cinco minutos tienen que ir viendo el espado del cepo ¿ya? eso del desprendimiento leve que se hospitaliza en verdad es como que es como lo que consideramos nosotros como metrorragia idiopática porque no va a ser la clásica desprendimiento y el desprendimiento ahí que lo describen como moderado leve es como sin contracciones sin hipertonía pues esto va a pasar como una metrorragia idiopática que se hospitaliza como metrorragia el tercer trimestre en estudios ¿ya? ¿les queda claro? Sí doctora gracias ya se queda más claro ya entonces vamos a hablar de la placenta previa la placenta previa entonces como les dije anteriormente está aquí ya que está implantada en el semento inferior del útero ya está bajo el polo fetal teniendo una posición caudal respecto a la presentación al momento del parto y está más cercana a la salida que el feto mismo entonces tenemos distintos tipos de clasificación tenemos la placenta previaoclusiva la placenta previa marginal y la placenta de implantación baja ¿ya? la placenta previaoclusiva es la que cubre el ericicio cervical interno y esta se puede dividir en dos en placenta previaoclusiva total o placenta previaoclusiva parcial ya lo vamos a ver más adelante la placenta previa marginal y aquella que llega hasta el margen del orificio cervical interno pero sin cubrirlo sin traspasar ya por ejemplo el bebé de acá arriba llega justo hasta el margen ya y que llega a menos de dos centímetros de los y la placenta de implantación baja también se implanta en el segmento inferior y está entre los dos y tres punto cinco centímetros del ocio ya o sea de dos punto cinco a tres centímetros hacia arriba hasta justo ahí entre dos punto cinco y tres punto cinco implantación baja de dos centímetros hasta los hasta justo el ocio es marginal si cubre el ocio parcial es placenta previaoclusiva parcial se cubre el ocio totalmente es placenta previaoclusiva total entonces la clasificación hay que hacer una medición precisa por lo tanto entre el borde placentario y el edificio cervical interno con una ecografía transvaginal ya no nos sirve el abdominal porque uno ve la placenta pero lo exacto se ve por la transvaginal es un hallazgo común en la ecografía del segundo trimestre en el screening de las 22 24 muchas van a vamos a ver así como placenta previa finalmente la homaginal opusiva parcial o a veces total pero es común el hallazgo no hay que asustarse ya porque de todas estas el 90% a medida que avanza en el embarazo cuando lleguen al término ya van a ser placenta de implantación normal ya porque acuérdense que cuando va creciendo el embarazo va aumentando el útero se empieza a formar el segmento como al final es como que una parte del cuello subiera y ese segmento se forma finalmente como a las 32 34 por lo tanto ahí va entre comillas como que sube la placenta pero no es que suba es que el útero empieza a crecer y se empieza a formar el segmento ya se presenta por lo tanto solo en un 0.5 de los embarazos de término y la placenta como les dije parece entre comillas migrar con el crecimiento uterino pero no es que migre sino que el útero empieza a formar el segmento si se sosplecha placenta previa con ecotransabdominal siempre hay que hacer la ecotransaginal porque es con la que podemos medir exactamente la distancia de la placenta al cuello no sé cuáles son los factores de riesgo factores de riesgo principales son las cicatrices uterinas ya sobre todo los antecedentes de cesárea cuando tienen más de 2 3 cesáreas ya el riesgo es alto y además de riesgo de placenta previa se agrega el riesgo de agrepismo placentario que es la inserción anormal de la placenta en el espesor del miometrio vamos a ver una diapositiva de eso ya cuando tienen más de 35 años las gestantes gran multiparidad embarazo múltiple uso de tabaco hipertensas crónicas antecedentes de un raspado uterino miomas uterinos miometronía que vivan en la altura también es asociado a desprendimiento entonces al final como aprenderse rápido todo tipo de cicatrices y ahí uno saca las miometromías cirugías uterinas por otra causa o cesáreas corporales que cuando se las cesáreas quizás hacen antes de las 32 semanas etcétera etcétera entonces el cuadro clínico es más leve que el desprendimiento ya porque la metrorragia es de menor cuantía generalmente no hay compromiso hemodinámico materno por lo mismo porque el sangrado es menor ya no hay compromiso fetal a no ser que se comprometa la hemodinamia materna mientras más precoz se presenta el primer episodio mayor es el riesgo perinatal y obviamente mayor es el riesgo de prematuridad porque mientras más precoz se presenta el primer sangrado la mayor probabilidad de que nazca prematura ya no hay contracciones importantes con harto dolor no hay hipertonía esa es la forma de diferenciarlo clínicamente solo con la historia el útero está relajado se asocia a presentaciones distósicas por ejemplo de tronco porque como la placenta está en el polo inferior cambia el polo de mayor volumen y por eso hay presentaciones distósicas pero es una de las cosas importantes si usted solamente por la historia hacen el diagnóstico la paciente no va a tener dolor no va a tener contracción va a tener el útero relajado para diferenciarlo del prendimiento de acuérdense que estas son las dos causas más importantes de metrorragia en la segunda mitad entonces en el diagnóstico ante la sospecha clínica obviamente vamos a ver con el espéculo que es un grado provenga efectivamente de la caidoterina y acá la ecografía si forma un rol un rol fundamental ya por eso yo les decía que todas las metrorragias historia espéculo eco para descartar esto ya el diagnóstico se hace después de las 32 semanas con propiamente tal para decir tiene una placenta previa marginal tiene una placenta previa que sea total o parcial porque por esta entre comillas migración de la placenta que les contaba cuando se forma el cimento entonces como vamos a ver la placenta de inserción baja en esta foto dice 2 a 5 pero en verdad se considera 2 a 3.5 ya esto es más antiguo pero la foto era buena acá llega entonces entre 2 a 3.5 centímetros en la que es de inserción baja la marginal puede llegar desde el punto de los y hasta 2 centímetros la oclusiva parcial va a llegar a ocluir el orisis cervical interno pero no todo no hace un over lab no traspasa hacia el otro lado no así la placenta previa oclusiva total ya entonces como es el manejo obviamente si usted está en una urgencia común y corriente derivar a centros de terciario donde había atención de urgencia de ginecología banco de sangre uso adulto y uso enero independientemente que no haya compromiso materno frecuente no sabemos qué es lo que va a ocurrir después se hospitaliza para un manejo y evaluación inicial normalmente nosotros las hospitalizamos como por 48 horas para el sangrado son 48 horas sin sangrado el objetivo es que logremos la madura estetal se administran los corticoides y tienen entre 24 y 34 semanas esto lo van a ver en las clases también de parto prematuro normalmente los corticoides indican hasta las 34 más 6 pero en estudios no de este año de hace un par de años entre comillas nuevos se ha visto que también es útil el corticoide en los prematuros tardíos que se llaman que son entre las 34 más 6 y las 37 ajustantes al término pero que son los que se comportan como alguien de término entonces también nosotros le estamos administrando corticoides ya pero hasta las 34 como que lo van a leer en todos lados pero con este trabajo no igual se ha estado indicando corticoides los prematuros tardíos se puede realizar un manejo ambulatorio para pacientes que están sin sangrado activo en este momento y sangran escaso una vez de vez en cuando pero se consultan con sangrado activo hospitalizada si no tienen sangrado activo en ese momento se podría manejar ambulatorio ya obviamente una paciente confiable que saben que va a volver a consultar y que no vive a 30 kilómetros como las que viven como en kilómetros 20 que no tienen como movilizarse así que llegan a sangrar como modo urgente ya cuando se hace ambulatorio hay que indicarle reposo abstinencia sexual y siempre la cesárea lectiva está a las 37 38 porque no pueden tener comprensión ya que la placenta está bajo y si se dilata va a sangrar y este es un esquema general donde vemos la placenta preoclucida sintomática hay que evaluar el bienestar fetal y materno y ahí ver cómo está si no hay compromiso se está tan comprometido se estabiliza se está de urgencia y se maneja las complicaciones si no se puede realizar un manejo expectante corticoide si tiene menos de 34 o menos de 37 según donde estén trabajando y ahí posteriormente se va resolviendo a medida que avanza el embarazo o llega hasta las 37 durante 18 semanas y lo mismo podemos diferenciarla en el sangrado escaso sin compromiso materno fetal o sangrado importante o compromiso materno fetal donde cuando tenemos un sangrado importante o con compromiso materno fetal obviamente el manejo se habilita y se interrumpe y si no se hace lo que estábamos hablando en el esquema anterior ya casi lo puse como en cuadros porque quizás a veces es más fácil de estudiarlo así entonces la hemorragia la intermitente como les dije se hospitaliza si es que está con sangrado activo se mantiene hospitalizada hasta que esté sin sangrado por más de 48 horas y se planifica la interrupción 37, 37, 38 depende de cómo va evolucionando generalmente escogimos 37 y cuando está asintomática tenemos solamente el hallazgo ecográfico se planifica si o sea las 37 entonces la vía de parto los placentas que tienen con placenta previa pueden resolverse hasta el final del embarazo no antes de las 36 como les dije el corte menor es 36 va a depender de la evolución en realidad pero bien se entre eso entre 36 y 38 el margen generalmente cuando uno le pregunta cuánto se interrumpe es 37 que siempre como el rango alto cuando la placenta está en el borde placentario a 2 o más centímetros de los y puede optar por parto vaginal por lo tanto pueden optar por parto vaginal las placentas de inserción bajo acuérdense que inserción bajo está de 2 a 3.5 esas pueden optar pero la placenta marginal que está hasta máximo un centímetro depende del lugar de si consideran o no consideran parto vaginal pero tienen que tener acceso a una necesaria urgencia inmediata ya lo normal es que nadie se atreva y que solamente cuando esté de 2 o más centímetros hacia arriba intentemos parto normal porque al momento de dilatar acuérdense que se va a presentar la placenta y en las embarazadas con antecedentes necesarios más placenta previa deben ser evaluadas para descartar el acretismo placentario y esto es cortito del acretismo para que vean lo que les estaba explicando el acretismo entonces cuando se empieza a insertar anormalmente empieza a penetrar la capa muscular o incluso más allá del útero y se divide en tres en placenta acreta que son cuando están adheridas al miometrio la increta que invaden total o parcialmente el miometrio ya está más acá y la placenta percreta cuando ya atraviesa el miometrio y puede llegar hasta la vejiga o recta ¿por qué lo nombré anteriormente? porque existe el riesgo que está asociado a la placenta previa y cesáreas ¿ya? por lo tanto por ejemplo si tenemos una cesárea el riesgo de placenta previa es bajo todavía 06 pero el riesgo de acretismo si tiene placenta previa es de un 23% ¿ya? si tenemos ya tres cesáreas que es lo más común que vamos a ver hoy en día el riesgo de una placenta previa es un 3% pero si tiene placenta previa una paciente con triple cicatriz cesárea el riesgo es de 51% es súper importante y esto es importante ir a buscarlo siempre sobre todo las pacientes que tienen antecedentes de alguna cicatriz cisterina con placenta previa ir a buscar los signos de acretismo porque hay que vanificar ese parto ¿ya? cuando una placenta tiene una placenta acreta ya sea la acreta que muchas veces no lo diagnosticamos completo porque es la penetración recién parcial del miometrio pero cuando ya invade más o increta no siempre vamos a ver los signos ecográficos pero ante esa sospecha por los riesgos que tiene la paciente hay que entrar por lo mínimo dos ginecólogos y tener avisado al urólogo si es que ocurre algo ¿ya? y obviamente con banco de sangre por si termina en histerectomía porque no contiene una placenta acreta el riesgo de inercia es alto y termina generalmente en histerectomía y obviamente si llego a traspasar la vejiga hay que recortar ese pedazo de vejiga y ver si es que es necesario se puede sellar a sí mismo o reconstruir una nueva vejiga hay un montón de escenarios ¿ya? pero eso es importante siempre sospecharlo estos son los criterios ecográficos la verdad que para médicos generales no importa se los puse por si a alguien le interesa pero podemos ver acá en estas son imágenes de una paciente con atletismo ese negro es la vejiga esa es la placenta se puede ver una pérdida o adelgazamiento de la zona hipoecogénica miometrial que acá por ejemplo se pierde esta línea acá hay una falta de la pared tanto de la vejiga como la diferenciación con el miometrio hay un adelgazamiento o disrupción de la interfase serosa hipoecogénica entre la vejiga que es lo que se presenta acá también hay numerosos lagos vasculares intralocentarios como criterio de riesgo adicional de placenta todas estas lagunas vasculares justo alrededor de la pared del útero por ejemplo acá también y hay una marcada de vascularización o vascularización normal en el sitio de implantación de la placenta esos son como los criterios que tenemos que siempre ir a buscar en cuanto al diagnóstico diferencial el más importante porque son las dos más comunes como metrobacia de la segunda mitad es con el desprendimiento por lo tanto si ustedes recuerdan lo que les dije recién el sangrando el desprendimiento era oscuro más antiguo la placenta previa como está sangrando directamente va a ser rojo el desprendimiento estaba asociado a acción de hipertensivo no así la placenta previa el compromiso homodinámico es frecuente en el desprendimiento porque es un sangrado más importante no así en la placenta previa el dolor hipogástrico y el toruterino están presentes en el desprendimiento y no en la placenta previa y el compromiso fetal es más frecuente en el desprendimiento que en la placenta previa porque el compromiso fetal en la placenta previa va a depender si tiene compromiso homodinámico que es poco frecuente eso respecto a la placenta previa ¿alguna duda? ¿nadie? profe profe se escucha si se escucha en la parte de la placenta marginada usted dijo que en algunos servicios se se considera me enredé no mira la placenta previa marginal está desde el orificio cervical interno hasta los dos centímetros ¿ya? en la mayoría de los centros porque es lo que está indicado se indica parto vaginal cuando está como placenta inserción baja desde los dos centímetros hacia arriba ¿ya? en la literatura uno puede ver que entre uno y dos centímetros desde el OCI se podría ofrecer parto pero con un lugar de una cesárea de urgencia en ese que se pueda realizar inmediatamente pero generalmente uno no se atreve así que van a ver como que la mayoría de los centros de dos centímetros hacia arriba uno dice parto normal ¿ya? de dos centímetros hacia abajo no pero puede haber que hay algún centro más pro parto que se la juegue ¿ya? entre uno y dos centímetros pero lo normal es de dos en la literatura van a ver que puede haber la opción entre uno y dos pero no es lo que se van a ver en la práctica normalmente no me ha quedado claro gracias de nada ¿alguien más tiene alguna duda? ya vamos a seguir ahora vienen las otras causas de metodaje que son más cortitas son diagnósticos más fácil pero siempre tienen que pensarlo ya y lo van a ver no es tan infrecuente es infrecuente pero lo van a ver alguna vez en su vida si se dedican a esto ¿ya? o quizás les toque las prácticas la rotura uterina entonces la rotura uterina tal cual como nos lo dice es que el útero se rompe ya hay una solución de continuidad de la pared que puede ser completa con compromiso del peritoneo visceral o incompleta donde la lesión solo afecta el miometrio la incompleta es la clásica que nosotros vemos cuando operamos cesáreas electivas con dos cicatrices cesáreas por ejemplo que vienen con contracciones o igual que las dobles triples no pueden tener parto una cicatriz cesárea sí pero de dos o más no son las clásicas que tuvieran contracciones uno entra abre el abdomen llega al útero y se ve que está cubierto solo por peritoneosis que no solo la membrana amnética eso es una rotura incompleta la completa es cuando se abre todo ¿ya? y eso puede ocurrir si la paciente sigue con contracciones y llega con el útero roto o está en trabajo de parto incluso con una cicatriz también tiene el riesgo y tenemos la clínica que vamos a ver a continuación ¿ya? es infrecuente sin cicatriz de uterina pedia de dos cada ocho mil a quince mil partos ya es súper raro que no es sin cicatriz existe una rotura pero existe por una cicatriz de un 05 a un 1 con dos cesáreas y parto vaginal un 8% y cicatriz corporal en parto vaginal un 4 a 9% la cicatriz corporal es cuando tuvo una cesárea de urgencia antes de las 32 semanas por lo tanto el corte no fue en el segmento fue en el cuerpo del útero ¿ya? eso se ahí antes de las 32 semanas va a ser corporal si dos tipos no tenemos formado el segmento ¿ya? por eso que tanta la diferencia de que con una cesárea podemos tener parte cuando no de un 05 a un 8% es alto lo que aumenta el riesgo ¿cuáles son los factores de riesgo? entonces cicatriz uterina traumatismo uterino trabajo de parto prolongado maniobra de Christeller ya la canada de Christeller es la clásica que están viendo en la foto quizás les toque ver en la práctica hoy en día está contraindicado pero igual a veces lo hacen que cuando en el momento del parto como para ayudar a expulsar el recién nacido comprimen acá arriba en el polo superior pero con fuerza ¿ya? o con el codo pero con mucha fuerza que llegan incluso a veces a hacer hematomas en la pared o incluso pueden haber un hematoma hepático ¿ya? pero eso está contraindicado porque esta sobrepresión va a generar que ejerza una hipermegapresión en el útero además de la contracción y el pujo y puede que se rompa otras maniobras obstéticas que pueden también aumentar el riesgo de rotura es la aversión fetal ya por eso no se ha seguido haciendo antes se hacía más ahora si se hace se supone que hay que hacerlo con un ecógrafo al lado y empabinar al lado porque está el riesgo que se desprenda la placenta o que se rompa el útero si es que tiene alguna cicatriz entonces la clínica la rotura ocurre durante el trabajo de parto la paciente va a estar en trabajo de parto o va a tener contracciones en la casa se va a llegar a la urgencia con un dolor abdominal brusco e intenso ya es porque se rompe un músculo imagínense es un desgarro ya va a tener sangrado genital va a presentar un choque polémico rápidamente porque se rompe el útero y el acueron es muy vascularizado obviamente el trabajo de parto se tiene y la presentación se eleva o sea si estaba empezando a bajar la presentación se va a subir y eso porque se va a salir alguna parte del feto por esa rotura se puede palpar las partes fetales por vía abdominal incluso la muerte fetal es muy muy probable de hecho en el momento de examinarla lo que vamos a ver es que al tactarlo o palpar la parte fetal no va a estar sin tono entonces el manejo es una cesárea ya no de urgencia es de emergencia o sea corren con ella y la absurda la camilla si es necesario en una especie general se pone general pero se saca ahora ya necesidad de esterectomía se va a valor caso a caso en este caso de las fotos de un útero que está completamente roto por los dos lados como ustedes pueden ver ahí sí o sí se va a hacer esterectomía pero si es una rotura pequeña y completa no es necesario ya depende del caso y cómo se reflega el útero cómo se comporta en el caso de hacer una esterectomía siempre que uno hace una esterectomía la idea es hacerla completa porque si uno le deja el cuello le dejamos el riesgo de generar un cáncer de acudio de una futura si se contagia con virus papiromomal pero si la paciente está sangrando mucho no logramos realizar la esterectomía total porque a veces es complejo depende de cómo está el escenario cómo está el paño quirúrgico cómo están las adherencias no sabemos si la paciente es muy obesa no sé no es pecado no sacar el cuello y hacerla ser total por la que tenemos que cerrarlo rápidamente ya no podemos demorarnos mucho porque la paciente sangra bastante cuando tienen una rotura uterina y este es un cuadro que se los puse les agregué ahora la rotura uterina para que vayan comparando con las otras causas habituales y vayan viendo la diferencia la diferencia en la clínica eso con rotura ahora vamos a la basa previa la basa previa es cuando los vasos sanguíneos no están cubiertos por el cordón umbilical o placenta atraviesan la membrana fetal y cubren el orificio cervical interno por debajo de la presentación fetal hay un tipo 1 que está asociado a la inserción velamentosa del cordón y tipo 2 que es una placenta subcenturiata o bilobulada el tipo 1 es por ejemplo la foto de acá acá tenemos asociada la inserción velamentosa tenemos el cordón que se inserta en la membrana fíjense que acá se ramifica y llega posteriormente a la placenta y esto va a estar en el orificio por ejemplo en el polio inferior del feto cuando les toque si es que les toca este caso pero esta es la que es la inserción velamentosa que es un tipo de basa previa y el otro tipo de basa previa acá este es una por ejemplo acá se inserta el cordón en la placenta justo en el borde pero por acá hay otro pedazo de placenta esta es la placenta subcenturiata o bilobulada que hay una placenta más grande y generalmente hay como unos cotiledones tipo en otro lado y el cordón pasa uniendo justo esas dos masas placentarias y aquí se ve como pasa a través de las membranas y justo esto quedó en el polio inferior ¿ya? esa es muy mala suerte ¿cuáles son los factores de riesgo? que la fertilización in vitro está asociada a más basa previa porque no lo sé pero es un factor de riesgo la placenta previa e inserción baja la inserción marginal del cordón está justo en el borde placentario la gestación múltiple de placentas bilobuladas subcenturiatas se presenta en 0,1 a 1,8% de los embarazos y el diagnóstico es por la clínica y la ecografía doble normalmente por eso siempre hay que ver la ecografía bien la posición de la placenta y la inserción del cordón ¿ya? hay que ver donde está inserción y una vez se puede diagnosticar estas pacientes con inserción valamentosa solo con la ecografía de control previa ¿ya? pero por eso es que en el momento que ustedes analicen una ecografía 22-24 debe decir inserción de cuántos vasos y la inserción ¿ya? entonces por ejemplo esto es una ecografía de vaso previa acá tenemos la placenta el cordón que se va con el Doppler esto es el orificio cervical interno acá está el feto ¿ya? ahí ve que el cordón pasa por ahí entonces ¿qué es lo que pasa cuando hay una rotura de la vaso previa? que esto es lo que ocurre cuando tenemos la metrografia intraparto ¿ya? se rompen estos vasos que van a través de las membranas fetales requiere que haya una inserción de la mentosa del cordón para que ocurra este cuadro ¿ya? porque bueno sé que tenemos el cordón se va a insertar en la parte de las membranas y luego va a ir hacia la placenta ocurre en uno de cada dos mil clientes o tres mil embarazos tiene una alta mortalidad y requiere un manejo rápido para las enfermedades fetales es igual que la rotura es una emergencia ¿ya? entonces vamos a ver una metrorragia en relación a la rotura ya sea espontánea o artificial de las membranas esto es lo clásico chiquillos si ustedes no tienen el diagnóstico previo con la ecografía la paciente está en trabajo de parto le van a romper las membranas y sangra ¿de acuerdo? y siempre ustedes cuando rompan membranas es que lo van a hacer artificialmente o si la paciente lo hace tiene que estar conectada al monitor ¿ya? ¿por qué? porque en estos casos no les queda claro que justo sangró porque rompí las membranas nomás y después salórico de claro pero en el caso de la rotura de pasa previa van a ver un compromiso fetal inmediato los latidos se van a la B ya se van a ir directo hacia una bradicardia puede acelerar de manera intermitente o incluso puede fallecer el recién nacido porque esto es sangres que tal lo que se rompió ¿ya? requiere obviamente membranas ropa para el diagnóstico y ante las sospechas si a ustedes le quedan las sospechas es área de emergencia como dato cuando vayan a hacer esto porque me pasó cuando yo era interna de medicina ya lo vimos con una paciente había que evaluar a una paciente que estaba en trabajo de parto que estaba pegada en 4 centímetros y a veces que se aceleraba pero quedaba la duda y querían que le rompiéramos las membranas estaba conectada al monitor la residente que estaba a cargo de nosotros en ese momento taxó a la paciente y palpa algo extraño se palpa como algo blandito las membranas normalmente es como una telita de cebolla pero había como algo como extraño y lo que hizo ella me miró y me dijo mira el monitor apretó esas cosas blanditas porque después me hizo tactarla a mí pero así muy suave porque era la que quería ginecología me dijo ya táctala para que nunca más se te olvide y uno lo apretaba y los latidos bajaban lo soltaba y los latidos volvían a estar normal dijo no esta es una vasapreya la operamos efectivamente era una inserción de elementos del cordón cada vez que táctil voy a romper membrana me fijo que solamente sea membrana eso es un dato que les va a servir si es que alguna vez estén en esa posición pero siempre vean que sea solo membrana y que no esté el cordón por ahí metido y eso con las metronagias de la segunda mitad ¿les queda alguna duda? parece que no doctora bueno y hasta el final les puse un cuadro resumen en realidad del diagnóstico diferencial la hospitalización y el tratamiento que ya lo vimos con cada patología pero eso para que lo tengan ahora les voy a mandar el PDF mira chiquillos espero que les haya gustado la clase este tema lo encuentro por lo menos entretenido no sé si a usted a alguien le guste ginecología pero son cuadros que son generalmente de urgencia o de emergencia ya nos vemos mañana entonces muchas gracias